Música 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 Rica Roman, rica Música Rica Romano Música Música ¡Ven la bola! ¡Vamos a mirar la bola, muchachos! ¡Dale! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno Velas. ¡¡Bien, bien, bueno! ¡Juego, fuego, fuego! ¡Bajo! Vamos corre, corre, corre acá ¡Bien, ¡Luca! ¡ ¡Luca! ¡Bien, Luca! Lucas, Lucas, va un poquito más cerca de la línea Aguaú Aguaú Bien, bien, bien Interno, turco, volvo interno Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no No, la avanzó, la avanzó Mucho más Pase, pase Cuánta, 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 cuánta. ¡Que la tienes perdida, Solís! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 ¡Vamos! ¡Vamos defensa! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡¿Corre! ¡Corre! ¡Esto es el oui, dale, rato! ¡Facil! ¡Facil! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale Bucanio para eso! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pilota! ¡Un poco chino para allá! ¡Va a correr! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Marical, marical, marical! ¡Mierda! ¡La remera! ¡Es la remera! ¿Y la remera? ¡Pase! ¡Pase la regla, loco! ¡Vamos, vos! ¡Luca! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bien, turco! ¡Bien, turco! ¡Bien! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Nunca fue regalado lo mismo! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre medio! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Mirá, güey! ¡Otro coño de mano, huevo! ¡Efensiva! ¡Efensiva! ¡Hay un bloqueo con la espalda del equipador, ahí es el lado! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Claro, como el loco te está favoreciendo, no hagas así! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Aleén! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Dale dale dale! ¡Bien mina! ¡Cincociadas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Dale Martín, dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡C Bizim! ¡Vamos que corre un win! ¡Corre! 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 ¡Dale línea! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Así! ¡Corre! 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 ¡Se esconde! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cubre! ¡Desde! ¡Cubre! ¡Eso! Corre, corre, corre Corre, corre 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 Corre, corre, corre Corre, corre Dos minutos Dos minutos Atenso Ale Vamos Atenso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto corrí? 10 yardas. No, ¿qué 10 yardas? Con la penalidad corrí 25. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!